¿Qué pasa con la utilización de fenilpropanolamina en el país? En el debate de medicina se llevó adelante una investigación sobre los riesgos asociados a la utilización de fenilpropanolamina. Se había encontrado la reacción adversa que eran las hemorragias cerebrovasculares en las dosis más altas del producto. Los productos que eran utilizados para el resfriado se utilizaban en concentraciones generalmente bajas y en esas concentraciones no se había manifestado el efecto adverso. En Panamá se tomaron esas medidas que fueron progresivas. Luego ya de seguir en los análisis internacionales sobre notas de seguridad y demás, entonces hasta el 2005 se tomó la medida de retirarlo definitivamente del país. Pero inicialmente cuando en el año 2007 se emitió la primera resolución, sí se retiraron del mercado todos estos productos que tenían altas concentraciones de la fenilpropanolamina y de esa forma se evitaba la exposición a los pacientes y a los ciudadanos a este efecto adverso.